La Buena Arcones se viene un momento muy especial para la comunidad de Pueblo de Amante y aledaños porque se viene la inauguración de la remodelada Plaza Espínola. Sí, ya hace un mes atrás inauguramos el Paseo Luis Huerta en un lugar estratégico entre Pueblo de Amante y otra buena noticia para el querido Pueblo de Amante que es la ansiada Plaza Isaac Espínola. Así que este viernes 18, a partir de las 16 horas, esperamos a todos los vecinos con un encuentro cultural, espectáculos artísticos, aguardando esta inauguración que nos tiene tan contentos e ilusionados. Una plaza que es emblemática, que ha sido recuperada y remodelada en 100%. Remodelada al 100% y la verdad que sí, muy esperada por todos los vecinos. Así que bueno, los esperamos el viernes que tiene que ser un evento realmente popular. Un espacio más de los que trabaja el municipio, tanto en los barrios como en los distritos, recuperándolos para el encuentro de la ciudadanía, el uso popular. Bien lo decís, que es más allá de la obra en sí, sino es darle ese calor humano. Es un lugar, un espacio para compartir, tanto los adultos mayores como los niños. Va a ser un lugar para que los chicos puedan jugar al fútbol, tenis. La verdad que va a ser una plaza muy linda, no quiero dar más detalles para que también sea una sorpresa. Agüey, bueno, y esto sí, esto no continúa, porque los espacios públicos se intervienen tanto en la ciudad como en los distritos, en los lugares más alejados. Es una política de Estado que ha implementado este municipio. Es una política de Estado, un plan federal de obra pública, y no solamente obra pública, sino también de políticas sociales profundas.